Música Bueno amables televidentes del programa El Campo, hoy los saludo desde la vereda del recreo a 4 kilómetros del municipio del Doncello Caquetá, precisamente atendí la invitación aquí de Víctor Vergara un amigo que tiene una pequeña finca inclaustrada aquí en la pata de la cordillera y vamos a hablar de algunos procesos que él está llevando acá precisamente para preservar lo que hay y para ayudarle al entorno, ayudarle a la madre tierra la importancia que tiene cuidar nuestras fuentes hídricas en este momento que el fenómeno del niño nos tiene bastante maltratados en este momento el agua escasea en nuestro departamento y son muy poquitos los privilegiados que tienen agua permanente ellos son los que han cuidado las cuencas, las fuentes hídricas y yo creo que vale la pena que empecemos a entender que quien no cuide las cuencas y las fuentes hídricas muy pronto los veranos los van a acabar no van a tener ni siquiera para tener agua para el ganado ni para los gastos de la casa para el consumo de la casa no van a tener agua las personas aquí como Víctor que han cuidado las fuentes hídricas van a tener agua y tienen agua, no importa que se ponga fuerte más el verano ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué es lo que usted hace aquí Víctor en esta finca suya? Muy buenos días José, muchas gracias por su visita a este terruño de tierra pues a ver es lo siguiente, los procesos son un poco más lentos cuando se hacen de este estilo yo aquí hago tres procesos normalmente un proceso de conservación de flora y fauna que se hace en coordinación del sistema departamental de áreas protegidas con la Universidad de la Amazonía y pues el grupo de instituciones que lo conforman lo otro que se hace aquí es un proyecto precisamente de conservación de especies nativas de la Amazonía colombiana como son las araguanas y algunos peces ornamentales y el tercer punto que hacemos acá es precisamente la parte de conservación del proceso etnocultural de los pueblos de la Amazonía colombiana Bueno entonces, contémosle antes de que empecemos a hacer el recorrido ¿Qué hay? ¿Cuánta es el área que usted tiene acá? Bueno, en este momento esta finca son 28 hectáreas de las cuales hay 24 hectáreas aproximadamente que están totalmente en conservación son rastrojos de más de 10 años, 12 años el resto de hectáreas son lo que usted puede, lo que vamos a hacer el recorrido que son las construcciones y lo que hay en espejo de agua y lo otro para recreación Bueno, importante que ya que Víctor dice tenemos unos rastrojos, un monte que es secundario o terciario que se está creciendo pero que se le permitió precisamente que volviera a crecer o sea, que nosotros no tenemos que traer semillas de otra parte sino permitirle a los árboles de nativos para que ellos vuelvan a crecer ¿o cómo hizo usted lo que ha logrado hacer acá? Sí, eso es en regeneración natural, la gran mayoría y otra parte sí se ha hecho, digamos, estableciendo cultivos de cacao y maderables como el abarco y cacao pues de diferentes variedades Bueno, y aquí en el sitio donde estamos precisamente está la casa y lo que dije anteriormente para que las personas tomen conciencia porque hay personas que no han tomado conciencia aún de la importancia que tiene cuidar la cuenca, cuidar los árboles, permitirle al río cuidarle los 30 metros que le corresponden al lado y lado de los ríos y quebradas y que no lo estamos haciendo Usted no sufre por agua acá y un consejo para las personas irresponsables que ahorita se están quejando porque no tienen absolutamente nada de agua en las fincas Sí, eso es un problema, digamos, grave a nivel nacional y a nivel mundial nosotros en este momento en nuestra finca tenemos tres afluentes de agua muy importantes que están en proceso de concesión del permiso de Corpo Amazonía para su fruto y estamos en el proceso de conservación y mantenerlos así como deben estar Bueno, importante también decirle a las personas que abusivamente van a las quebradas y van y sacan el material de arrastre en ese momento el Ministerio de Minas no está dando permiso para que las personas vayan y dañen las quebradas estamos descuidando las fuentes hídricas y sin embargo hay personas que incitan a las personas que viven de sacar este material a que vayan y dañen las quebradas Ahí en ese momento, ¿qué consejo daría usted para que las personas no abusen? porque la ley los va a castigar Mire, este proceso es de concientización Nosotros el ejercicio lo estamos haciendo aquí en la finca precisamente porque en este tiempo mucha gente viene a visitar esta zona y usted observa en el camino la cantidad de basura que dejan y entonces uno se siente con la obligación de decirle quién es el responsable del paseo y quién va a recoger las basuras que van a dejar ustedes Nosotros vemos con mucha preocupación que en las instituciones departamentales o municipales no hay una política seria frente a esto Entonces, este proceso de concientización, ¿qué está sucediendo con esto? La idea es que las personas que vienen a ocupar estos lugares nos corresponde a nosotros como obligación y es a través de proyectos Este proyecto es un circuito que estoy montando precisamente con las personas que viven en esta zona Para que la gente que entre a disfrutar de estos procesos simplemente digan, mire, ¿quién es el responsable del paseo? Haga el favor, me recuento las basuras y me las depositan las depositan en mis manos o las depositan en un sitio en el pueblo donde vayan a un solo sitio Bueno, me acaba usted de dar una idea maravillosa Por ejemplo, las personas que tienen fincas y desde luego el subsuelo, las quebradas, los ríos pues son del Estado, pero están en las fincas de una persona Entonces, usted acaba de dar un ejemplo maravilloso porque es que si una persona tiene derecho a irse a bañar allá también tiene la obligación de dejar el espacio limpio Entonces, cuando una persona llega a mi finca y me va a dejar mugre yo puedo preguntarle quién es el papá, quién es la mamá y quién va a hacerse responsable de estar allí y le entregamos la basura para que no nos dejen mugre precisamente en la finca ¿Le parece? Sí, señor, eso es una estrategia que la estoy implementando yo aquí en esta zona en esta zona y en la finca precisamente Aquí, afortunadamente, la vía está en muy buen estado y llegan camionetadas a ocupar el espacio público Qué pena con ustedes No, quién es el responsable y por favor, me recogen la basura o me llaman y yo mucho, mucho la recojo Por eso, porque es el compromiso Es la conciencia de tirar la basura pero también el consciente de que la tiró Correcto O arrojó la basura Entonces, estamos en un proceso de conservación muy serio Importante para todo el departamento lo podemos hacer Bueno, entonces vamos a comenzar por la primera parte de lo que usted está haciendo aquí, ¿qué es qué? Sí, el proceso de conservación de flora y fauna Entonces, ¿vamos a ir a mostrar algunos sitios de lo que usted ha hecho? Sí, claro Del proceso de conservación precisamente De la flora y la fauna Y la fauna Y podemos ver, inicialmente podríamos decir que todo lo que queda aquí es parte de la flora Claro, claro, lógico Lógico, lógico Todo este proceso, nuestro entorno totalmente es eso, de conservación Eso quiere decir que, por ejemplo cuando la casa usted la hizo acá y no existían estos árboles pues era difícil allá la temperatura mucho más alta En la medida que los árboles van creciendo va amainando el calor y ya es más fresca la casa ¿o cómo es? Sí, sí Este sitio tiene una ventaja y es que está muy cerca de la quebrada de la granada Entonces, por ende la ventilación es bastante alta Estamos aquí más o menos a 350 metros sobre el nivel del mar Entonces, es más agradable la temperatura Igualmente, pues existe esta cantidad de especies que nos permiten controlar ese aire caliente que se respira, sobre todo en estos veranos Perfecto Entonces, damos una vueltica por acá y vamos mostrándole a los televidentes todo lo que ha sembrado por ejemplo, ese árbol lo sembró usted también o ya estaba cuando llegó No, ese mango sí ya tiene por ahí unos 50 años 50 años, mire, pequeñito porque el árbol que hay en Florencia tiene por lo menos 100 años el mango pero mire la cantidad de árboles que hay aquí hay frutales ese es un naranjo también, ¿no? Sí, señor, aquí hay naranjos hay arazá, copuazú y se han sembrado algunas especies de abarcos Estos son los abarcos que son árboles maderables eso quiere decir que no hay necesidad de destruir la montaña sino que nosotros podemos hacer nuestro propio bosque para después sacar la madera que necesitemos, ¿verdad? Claro, ese es el objetivo principal, ¿no? El objetivo principal son árboles de muy buen rendimiento y que son especies nativas de la Amazonía colombiana entonces ellos se desarrollan como si fueran rastrojos Correcto Esa es la ventaja también por eso se maneja con el cacao porque el cacao también es amazónico entonces se desarrolla en la Amazonía colombiana como si fuera rastrojo se desarrolla supremamente bien Definitivamente lo que usted viene haciendo es importante ya que estamos cerquita a ese murmullo tan hermoso de la quebrada de la granada acá porque usted es de los poquitos y mire que si todos es decir, no pudieran ser tan poquitos los que tengan agua en este momento como usted la tiene suficiente si todos fuéramos responsables con el medio en que vivimos si no taláramos los árboles si no le echáramos mugre a las aguas tendrían agua que ya la vamos a ver acá en medio del verano más espantoso que hay y tiene agüita usted acá y venimos andando y conociendo la cantidad de me decía usted que precisamente este es el abarco el abarco que es un árbol que es de rápido crecimiento y en lugar de ir a talar la montaña aquí puede sacar un maderable que es importante para los muebles para quehaceres en la finca y desde luego aquí tiene también el cacao que nos va a hablar de él, ¿verdad? Hablen un poquitico del abarco y de lo que hay acá Bueno, estamos ubicados precisamente en un área muy pequeña precisamente donde hay un sistema agroforestal aquí había plátano pero ya por el tiempo que tiene pues ya el plátano se acabó y quedaron el sombrío permanente que es el abarco y el cacao Cuando se hace este arreglo agroforestal del que usted nos habla quiere decir que siembra varias cosas inicialmente sembró el plátano pero fueron creciendo los árboles ahora crecieron los árboles si acabó queda una que otra matica de plátano o no? Sí, por ahí hay unas maticas de banana Y queda el cacao Y claro, cacao sí hay Sí, señor Sí, señor Posteriormente ya vamos a hacer una mitaca digamos se va sacando los árboles de fuste más grueso del abarco y nos va quedando el cacao que nos va dando o sea, tenemos ingresos por todos lados Sí, sí, este proceso es bien interesante porque hay un ingreso al año que es del plátano año y medio, más o menos dos años máximo y ya queda precisamente pues la otra parte rentable que es a largo plazo y a mediano plazo Bueno, entonces el árbol más o menos cuánto se demora ese árbol el árbol que está acá para que lo podamos talar Se hace una entresaca más o menos a los siete años que son maderables ya para utilizar digamos para estructuras digamos en la casa y ya para que tenga un ajuste comercial unos doce años Doce, a los doce años se hace la otra pero definitivamente cuando ya se acaba se arrasa con todas a los dieciocho años ¿cierto? Es decir, ya la cosecha total ya están bien hechos pero entonces se saca una a los siete a los doce y terminamos prácticamente pero vamos escalonadamente sembrando más Claro, pero ya no dentro del cultivo sino que ya sería pues en otras áreas Ya hacemos otras áreas Bueno, y aquí este cacao que tenemos para que los televidentes sepan qué tipo de cacao es Bueno, estos son cacaos ya clonados de diferentes variedades hay ICS 95, TSH hay varios ICS hay otras variedades de manera que son altamente productivos en este tiempo pues de verano él ya se retiene un poquito la producción y esperamos pues que comiencen las lluvias para hacerle los mantenimientos necesarios Bueno, y importante que usted le diga a los televidentes de esta ventana productiva que este cacao no es ese árbol grande que conocimos donde los abuelos que da una mazorca hay que bajarla por allá con una horqueta sino que es un árbol bajito donde vamos a poder cosechar desde el piso Claro, sí señor ¿Y da más frutos? Claro, claro, claro este árbol es de alto rendimiento digamos en comparación de la ganadería una vaca de alto rendimiento pues necesita también un buen mantenimiento una buena alimentación pues así mismo es el cacao de alto rendimiento O sea, aquí la alimentación que se le da son los abonos orgánicos que usted usa Claro, sí señor aquí se utilizan del suelo de los lagos obviamente pues eso es los residuos de todos los excrementos de los peces se saca aparte se barra ese piso y se hace un proceso con lo que se recoge de los pollos y se prepara un compostaje para utilizarlo precisamente en todo el proceso de abono para los árboles Bueno Víctor ¿qué hace acá? Bueno esto es una una demostración de lo que se hace normalmente a estos árboles de cacao es una poda donde se le hace precisamente se le da la forma al árbol porque son clones se da verdaderamente la forma que debe tener y pues podemos observar de que son árboles que yacen en estado de producción son normalmente árboles que producen está comprobado que producen más de dos kilos árbol año eso nos quiere decir que más o menos mil árboles por hectárea estamos por encima de las dos toneladas de cacao al año esto es una variedad que se llama el CCN51 es un excelente productor y un cacao de excelente sabor y aroma que es lo que se busca a nivel nacional por ahí había un fruto lo podemos ver el que está ahí enseguida este fruto precisamente este es un CCN51 mire un árbol de excelente calidad pero dice usted que dos kilos anuales cada árbol pero y esto pesa como una libra no entendí porque la cáscara es medianamente gruesa pero se estipula que más o menos 10 frutos de estos nos pueden producir más o menos 10 a 12 frutos nos pueden producir el kilo al año un árbol de estos ya podemos observar lo que debe en una época una temporada de cosecha puede tener 30, 40, 50 frutos correcto entonces esa es la diferencia ¿cuánto vendemos el kilo de fruto? en este momento está por encima de los 5 mil pesos del kilo bueno sigue siendo bueno pero sin embargo mientras existe el intermediario que gana más que el que lo produce no vamos a tener ningún beneficio los campesinos ¿verdad? porque ellos lo venden mucho mejor sí señor precisamente nosotros aquí esta finca tiene está vinculada a un proceso de un comité municipal y una asociación departamental entonces precisamente nosotros somos productores y vendemos directamente a una casa comercializadora de nuestro comité ¿y le pagan a 5 mil el kilo? más unas bonificaciones por la denominación de origen que le llaman que es un cacao orgánico de buen manejo de buen mantenimiento entonces tiene un trato muy especial ¿considera usted que una finca siendo así autosostenible que tenga varias cositas por ejemplo tiene el cacao tiene el limón tiene el plátano ¿ayuda para uno vivir mejor en el campo y se puede vivir? esa es precisamente lo que se busca con esta parcela demostrativa que se hacen las cosas un poco más lento ¿sí? pero pero sí uno está laburando precisamente el futuro de un país diferente bueno pero yo encuentro personas así trabajadoras echadas para adelante como usted que no se quejan y que hacen este tipo de arreglos y que están pensando a futuro estar mejor también encuentro personas que dicen que en el Caquetá no se da nada que esto es desértico ¿usted qué le diría a esas personas que dicen eso? si en la tierra y en Colombia hay una tierra un pedazo de tierra digamos que es el paraíso el piedemonte amazónico es el paraíso nosotros somos el piedemonte somos el piedemonte amazónico bueno y ahora quiero ya que vimos este arreglo tan hermoso acá porque hay muchas cosas para ver quiero que bajemos un momentico a la quebrada para que los televidentes vean la cantidad de agua limpia que hay aquí potable podemos tomarla afortunadamente pero tenemos que ¿qué tenemos que hacer por favor con esa irresponsabilidad de nosotros dejando la basura a la orilla de los ríos haciendo fuego en las raíces de los árboles y no teniendo conciencia ¿qué hacemos? es a través de proyectos de proyectos que le permitan a la gente acceder a estos a estas zonas y se lleven algo de educación correcto ahí está la clave educar para que nosotros podamos la gente venga y disfrute y valore verdaderamente estas zonas verdes bueno y ¿qué hacemos nosotros los que nos gusta cuidar el ambiente y que de pronto le decimos a alguien que no bote la basura en la calle y nos insulta ¿nos aguantamos los insultos mientras tanto o qué hacemos? hombre eso es somos conscientes que tiramos el papel y somos conscientes también que lo podemos recoger hay gente que va por el mundo así no podemos cambiar su forma de pensar hasta que les toque su momento de su la propia el propio universo lo reprenda en este sitio uno como que va personalizando las cosas y se siente una energía que de pronto es la que usted le ha impregnado a este sitio y estamos aquí en este este arreglo que usted ha hecho tan hermoso y cuéntele a los evidentes que es lo que usted ha hecho aquí en este sitio bueno esto esto que se está buscando aquí precisamente es como un modelo donde usted encuentre como que se vaya aislando del espacio de la parte urbana y usted comienza a encontrar como una tranquilidad este modelo que estamos haciendo aquí normalmente para sembrar la palma de Chontaduro precisamente que es una especie de la Amazonía colombiana precisamente es que es sembrar las palmas a poca distancia de árboles digamos de ajuste grueso pequeño que sean árboles de fácil acceso ¿con qué objetivo? pues cuando estén las palmas en producción pues uno tiene una escalera natural para poder acceder a los es lo que estamos haciendo o sea un árbol una palma un árbol una palma aquí lo pueden ver un arreglo que usted mismo dice exactamente es un modelo es un modelo que nos permite a nosotros acceder al alimento sin necesidad de aporrear las palmas y todo ese cuento y estar uno precisamente conservando porque esos árboles que hay ahí son regeneración natural correcto bueno y en todo este bosque hermoso que hay digamos a los televidentes qué tipo de árboles y palmas hay bueno en este momento ahí están los de Chontaduro que está sembrado está hay unas cuatro variedades de cacao también de alto rendimiento como estábamos hablando anteriormente el abarco y el resto son especies de regeneración natural hay unos guamos la mayoría son unos nogales son también de aquí nativos el nogal cafetero que le llaman es un árbol que ya por propia regeneración unos que llaman el cachingo que le llaman también que son árboles que no son de mucho valor comercial pero son de aprovechamiento son árboles que hay que aprovecharlos de alguna forma porque son susceptibles también a los digamos a su proceso natural entonces se pueden podrir muy fácil entonces hay que aprovecharlos algunos guamos también el guamo el guamo serindo también se consigue aquí entonces hay que aprovecharlos porque llega su momento y se pierde se pierde el material pero qué podemos hacer por ejemplo con el achapo que generalmente el comeje se le mete y cuando usted se da cuenta está hueco por dentro ¿hay algún remedio para eso? no es saber los justes de los árboles para poder aprovecharlos es eso ellos llegan a cierto momento que ya llegan a su madurez y hay que aprovecharlos eso es lo que hay que hacer ahí no está talando uno nada no está haciéndole daño al bosque sino que hay que utilizarlo de alguna manera mira yo aquí por ejemplo anualmente yo aprovecho digamos 10 árboles pero siembro en un establecimiento de estos siembro 150 abarcos hombre la compensación del beneficio que estoy adquiriendo es pues mucho más grande eso es lo que debemos hacer todos los que tenemos fincas si tumbamos un árbol porque lo necesitamos para construir algo sacar unas tablas debemos sembrar como mínimo 10 por lo menos 10 de eso se trata bueno y entonces para las personas que de pronto no han empezado que tienen fincas grandes y que van a la cuando van a la finca lo invitan a uno van a comprar los plátanos y la yuca y usted no lo hace acá podemos como le decimos para que hagan un pedacito unas dos hectáreas y hagan una granjita mire este proceso de la granja autoconsumo producción de autoconsumo esto es esto es una cultura que se nos ha ido perdiendo si ha ido perdiendo pero estos modelos hacen reflexión cuando la gente viene a estos sitios y y comparten con una de esas ideas de de progreso estas cosas que son sembrar 30 40 50 matas de plátano no es mucho mucho el costo entonces reflexiona y dice hombre esto lo puedo hacer yo en mi casa eso eso es eso muy fácil o sea que vengan visiten el lugar es una invitación muy especial venga visiten el lugar aquí se les brinda un espacio de recreación se les vende todo lo que necesite y y se van con una mentalidad diferente que eso es lo importante precisamente de eso se trata usted aquí tiene unos caminos para hacerle un recorrido a las personas como se hace el recorrido si yo quiero venir aquí a este sitio turístico que debo hacer que que voy a tener la oportunidad de ver bueno se está abriendo un espacio precisamente en el facebook un espacio donde encuentran pues el nombre mío ahí directamente y ahí estoy publicando constantemente las cosas que se están haciendo las fotografías que se están tomando y hacer el contacto con previo aviso para uno recibir las personas y llevarlos precisamente a los sitios que quieren que conocer pero diga pero diga el nombre suyo completo para que los televidentes sepan de qué manera se van a contactar con usted bueno mi nombre es víctor manuel vergara y estamos ubicados precisamente en el municipio del doncello el proyecto se llama proyecto de fortalecimiento del ecoturismo y desarrollo de la parte etnocultural del pie de monte amazónico y un número de contacto es el 314-395-2663 o el 321-491-2284 mostrémosle Víctor a los televidentes de esta ventana productiva quienes quieran venir a darse un paseo acá que les guste el campo que les guste el contacto con la naturaleza donde podemos terminar a la orilla de la quebrada de la granada bañándonos y disfrutando de un buen almuerzo vamos a ir allá si claro vamos a mostrarle a las personas que es lo que se busca verdaderamente en estos espacios sigamos para allá para que los televidentes sepan lo que van a disfrutar realmente esto es una maravilla esto es un paraíso y a los que nos gusta el campo con absoluta seguridad vamos a venir a visitarlo bueno amables televidentes mire esta es una fuente hídrica precisamente que en este sitio se le ha permitido a los árboles nativos que se estén allí y por eso la quebrada no se desborda conserva su cauce porque usted Víctor ha tenido esa precaución es un sitio donde podemos tomar el agua es un agua potable también podemos disfrutar el baño estamos en un verano que está muy fuerte en todo el país donde hasta el río Magdalena se está secando y aquí tenemos agua suficiente para pasar el verano hasta cuando sea ¿verdad? sí señor gracias a Dios aquí estamos precisamente en la cuenca de la quebrada la granada y pues lo que es la zona de río de esta finca está totalmente conservada bueno y importante eso como usted lo manifestó anteriormente no todas las personas que tienen fincas cuidan la quebrada uno le echan el mugre de los cerdos otro le echan el mugre de las gallinas otro le cortan los árboles y le echan hasta los desechos que sobran en la casa aquí se cuida la quebrada entonces es la invitación para que todos los vecinos cuidemos nuestra fuente hídrica ¿verdad? sí aquí en este momento precisamente tenemos aproximadamente unos unos 1800 metros de quebrada en lo que corresponde a la finca y precisamente pues como ustedes lo pueden observar es un agua de excelente calidad y se restringe un poco el acceso precisamente para que mantenga esa conservación bueno y eso lo podemos hacer nosotros por favor yo sí quisiera que la nueva administración municipal exigiera a la policía ambiental para que los domingos vayan y pregunten a las personas que van a paseo ahí a la orilla del río Hacha que si usted va a las 6 de la mañana está todo limpio porque afortunadamente las personas que tienen negocios por allí ellos limpian se encargan de recoger la basura pero por la tarde cuando el hombre se ha ido eso es un basurero terrible la idea es esa la que usted me dio me gustó mucho es decirle perdón señor quien es el que organizó este paseo y si son 50 personas entreguemos 50 bolsas y recojamos las por la tarde dejemos las en un sitio pero no seamos irresponsables con el ambiente no seamos así mire precisamente Gonzalo Restrepo el dueño de la joyería La Fina me propuso que hagamos un programa desde el puente de la quebrada la perdiz que queda acá en el centro al pie del Curi Playa hasta arriba hasta el charco de la Sierpe para que allí hagamos un parque señor alcalde que importante sería que tuviéramos este parque para que las personas que nos visitan puedan de noche ir allá a pasear que cada uno sepamos donde estamos y podamos canalizar podamos hacer unos canales recolectores de aguas hervidas de aguas sucias y las llevemos más limpias al río y recuperemos este parque podemos tener un parque dentro de la ciudad Gonzalo me dice yo patrocino lo que sea señor alcalde por favor que importante sería que en lugar de oler cosas sucias ahí en el centro de Florencia podamos tener un parque allí en ese sitio en Raicero de ahí para arriba que cada vez que hay catástrofes que se desborda la quebrada le dan una casa a las personas que están en la zona de invasión las personas se van y se están dos días allá venden la casa y vuelven al mismo sitio entonces de esa manera no acabamos con las invasiones no el proceso precisamente estamos repetimos es un proceso de concientización es un proceso que tiene que hacerse un ordenamiento un ordenamiento territorial pero es responsabilidad de la parte política y también es responsabilidad absoluta de nosotros como habitantes de estas tierras no le echemos la culpa a los demás aportemos nuestro granito de arena lo que usted está haciendo acá sí señor es con mucho sacrificio pero también es con mucho gusto brindarle estos espacios a la gente que viene no solamente del departamento del Caquetá del centro del país y también ya están comenzando a llegar unos extranjeros personas el diciembre estuvieron aquí unos alemanes y unas personas de Estados Unidos disfrutándose de este espacio y con el propósito de conservar ayudar para conservar este sitio bueno pues ahora a través de nuestra página web www.elcampocaquetá.com en todo el mundo van a tener la oportunidad de hacer el enlace y venir a conocer este sitio tan bonito ahora pongámonos en los zapatos de quienes se disfrutan estos sitios y que le diría usted a alguien que quiere venir a esta fuente hídrica tan bella a disfrutarla almorzar acá primero que todo no haga el fuego usted aquí si le vende el almuerzo usted lo hace arriba en una hornilla pero no hace fuego aquí sobre las raíces de los árboles y segundo cómo se siente uno a esta hora bañando de una quebrada tan linda no aquí eso es incomparable es incomparable la paz la tranquilidad que se busca y verdad aquí la encuentro oye Víctor está bastante fuerte la temperatura pero estamos haciendo este ejercicio hermoso de ver que usted tiene 28 hectáreas pero tiene en reserva forestal ¿cuánto? más 24 hectáreas 24 o sea que únicamente 4 es las que están en producción del cacao de los frutales y esta parte ¿de cuántos estanques tiene? estamos hablando de 5 estanques ¿con un espejo de agua de cuánto? de aproximadamente unos 4200 metros ¿y qué tipo de peces tiene acá? bueno en este momento tenemos dos proyectos productivos uno de alianzas productivas con araguanas que es pues en ese caso mi esposa es beneficiaria y otro proyecto de regalías del cual soy beneficiario ¿sí? al total un total más o menos de unas 700 800 araguanas de reproducción en cautiverio y aparte de eso también tiene sábalo y qué otro tipo de peces los estanques que están desocupados pues están en descanso y se trabajan con peces para consumo en ese caso más que todo cachama y sábalo y sábalo bueno perfecto ¿tiene pirarucu también o no? no señor en este momento no tengo los espacios pero contémosle a los elementos de esta ventana productiva ¿qué beneficios le da ese peso ornamental que es la araguana y que no es venderla sino es un ejemplar que tiene un precio bastante oneroso porque porque no es no hay que cogerlo pequeñito hacerlo crecer y ya grande vale mucha plata sí señor ese proceso es bastante interesante porque pues no estamos como el pez de consumos sino que estamos es un pez que para los asiáticos pues es algo para ellos es como su pez de buena suerte ¿no? entonces es como que aquí en Colombia vendieron estos escapularios ¿no? entonces para ellos es importante tener ese pez en ese estado de en sus acuarios en sus casas y nosotros lo hacemos aquí de una forma muy controlada y conservando también una especie pues nativa de la Amazonía ¿cuánto? acorrámonos un poquito para acá Víctor aquí buscando un poquito la sombra porque nos tocó abriéndonos el chaleco por el calor tan fuerte que está haciendo estamos entonces hablando de que un alevino se puede decir o una larva de araguana ¿cómo se dice? sí en ese caso en el estado que la sacamos nosotros para comercializar serían larvas de araguana ¿qué es importante que las personas sepan que durante 15 días van a tener un saco vitelino que ellas solas se alimentan que también cuando la araguana desoba quien incuba los huevos en la boca contemos ese ejercicio que lo sabe usted más que yo a ver este proceso es bien interesante porque hasta su etapa productiva de larva a etapa productiva estamos hablando más o menos de dos años y medio a tres años y en su proceso de reproducción pues entonces la hembra pone los huevos el macho los recolecta y los tiene un promedio más o menos de unos 45 días para nosotros recolectarlos ¿sí? ese es el proceso y ya en ese estado de larva pues entonces ya los comercializamos correcto importante que la gente sepa que se incuban en la boca del macho ¿verdad? por eso el macho tiene aquí como si fuera una iguana tiene donde los y además cuando ya nace en la zaraguanita él está pendiente y si ven un peligro y ustedes se guarecen allí ¿verdad? sí claro algo parecido a lo que hacen las mojarras ¿no? sí exactamente igual salen a tomar su aire y a alimentarse del plantón del fitoplancton del zooplancton pero igualmente cuando hay un peligro automáticamente son entre 80 y 120 larvas que se meten automáticamente en la boca del macho para su protección y allí están las 700 araguanas que usted dice sí señor tenemos aquí más o menos en cuatro etapas hay unas en estado de reproducción ya hay otras que están a mitad de este año ya comienza su primera etapa tenemos otras en un proceso apenas de juveniles que están de 25 centímetros y esas son las etapas que hay bueno vamos a echar un chilazo para coger un par de sábalos que dice usted que los quiere degustar usted mismo ¿verdad? no usted mismo no usted y nosotros lo vamos a compartir bueno entonces vamos a verlo actuar con esa atarraya allí de una vez bueno bueno muchas gracias bueno bueno amables televidentes que delicia Víctor ese recorrido en este sitio paradisiaco definitivamente y usted me hace acordar de aquellas historias que siempre el hombre ha llegado a un sitio donde descansa y donde de pronto puede reflexionar estamos aquí esto se llama una maloca Víctor sí señor esto se llama una maloca ¿qué quiere decir maloca? pues es un centro de encuentro un sitio de encuentro exactamente siempre el hombre ha tenido digamos las religiones de pronto tienen sus iglesias sus catedrales otros un rincón donde sea para poder reflexionar y poderse encontrar con uno mismo digamos porque a veces uno se asusta es de le teme cuando uno ve la realidad de lo que es uno como ser humano pero mire que rico donde hemos llegado acá quien venga a hacer este paseo va a sentir la energía tan maravillosa que hay acá ¿por qué se concentra tanto la energía en este bosque? porque es que hay árboles por todo lado sí pues a ver está hecho para eso para eso para interiorizar nuestra energía del universo del universo bueno estamos llegando acá ahorita y usted este tipo de ejercicios que hace lo ha hecho con sus turistas que han venido pero nunca lo ha mostrado y hoy me permitió José pues esto es cuestiones mías ese es mi ingenio ese es mi creación entonces qué bonito que se lo digamos a los televidentes y contémosle qué nos va a regalar a ustedes sus conocimientos bueno este proceso que vengo realizando ya hace bastante tiempo es pues porque es algo que me han regalado por sus conocimientos de alguna forma por estar relacionado con las cuestiones ancestrales pero el proceso que hacemos normalmente es un proceso de mantralización para el desarrollo de la creatividad y lo hacemos normalmente con grupos cuando vienen las universidades cuando vienen grupos familiares y es precisamente fortalecer esos puntos de energía de nuestro cuerpo a través de la mantralización donde nos permitimos hacer una visualización tener sensaciones sentimientos expresar cosas y luego del proceso que vamos a realizar entonces a cada persona se le entrega una hoja en blanco y se le dan un platico con los cuatro colores básicos el amarillo rojo el azul y el blanco para que ahí plasme esa sensación ese sentimiento eso es lo que hacemos con las personas que vienen a hacer este tipo de ejercicios de encuentro con ellos mismos bueno yo lo voy a hacer lo vamos a hacer acá y para que los televidentes lo vean pero entre esas sensaciones digamos a veces uno mantiene triste mantiene amargado mantiene que no sonríe de pronto pueda aflorar algo que me mejore mi modo mi modo viven como sería que pasa allí bueno esas sensaciones de acuerdo con cada persona sus vivencias pero dice que uno cuando plasma cuando escribe cuando pinta cuando canta pues está aflorando cosas y está diciendo cosas entonces eso aliviana el alma lo sale sale eso es lo más importante bueno y usted me dice también tengo mi guitarra acá porque de pronto la música nos hace situarnos en el sitio donde estamos nos hace evitar que escuchemos otras cosas que están fuera de este de este momento digamos usted tiene la guitarra y si quisiese en este momento tocar algo podríamos decirle a los televidentes es que algo que le sale a usted de dentro de su propio ser pero no es música que conoce todo el mundo o si no normalmente no no es algo del corazón si y nos puede regalar un toquecito chiquito o lo debe hacer el final o que quiere hacer no lo dejamos para un fondo para un fondo para que la gente lo escuche dentro del proceso que se va a hacer total de la finca bueno si sucede que yo tuve a veces cuando yo pierdo a un ser querido me lamento mucho me quedo triste pero generalmente estoy triste y lloro y me hace falta es porque cuando ese ser maravilloso que ya no está conmigo tuve muchas oportunidades de decirle que lo amaba que lo quería que lo quería abrazar y no lo hice entonces cuando ya no está ya no tengo la oportunidad de decírselo ni de hacerlo entonces si yo llego a un sitio a hacer el ejercicio que vamos a hacer ahorita de pronto me den ganas de llorar y de pronto bote esa tristeza que tengo claro claro eso son las digamos lo que hay reprimido en nuestro propio ser cierto y esos ejercicios son para eso para para tener la oportunidad de decir si no lo pude en vida pero ahora lo puedo hacer y de que mi alma sienta una paz interior eso es lo más importante bueno Víctor díganos que vamos a hacer entonces entonces vamos a hacer el ejercicio ahora es pues nos vamos a recostar vamos a estar un poco flojos de ropa tranquilos sin que nada nos talle con ropa pero entonces relajaditos y vamos a comenzar a hacer el ejercicio de mantralización y vamos a vocalización para para tener la experiencia y vamos a hacer ¡Gracias! Música Oye Víctor, gracias por hacer ese ejercicio conmigo, desde luego los mantras que usted utilizó conmigo pues son sus secretos, por lo tanto pues no los grabamos, no grabamos el audio porque es un regalo que el gran arquitecto del universo le daba a usted y desde luego pues eso no se lo va a comentar a todo el mundo. Pero sentí una sensación de descanso y de ganas de quedarme toda la tarde ahí descansando. Bueno, el mantra llega al momento en que vibra uno tanto que siente uno que como que se trata de salir del cuerpo, ¿por qué pasa eso? Porque estamos focalizando precisamente los cinco puntos de energía vital de nuestro cuerpo, entonces precisamente comienza a salir ese no, esa parte negativa, a que el cuerpo quede en una paz, en una tranquilidad. Entonces por eso tienes la sensación de creerse, quedar dormido ahí y no levantarse. Claro, porque uno a veces está perezoso, como que las cosas no le salen como bien, pero vea después de que me levanté allí ya tengo como un ánimo diferente, ganas de caminar, ganas de seguir. Porque haciendo este ejercicio que llevamos seis horas haciéndolo, el trabajo que hemos hecho en el grabando, uno ya se va alcanzando, me energicé de nuevo. ¿Y ahora qué sigue con los colores de Víctor? Entonces el proceso, ¿qué pasa? Como hay una sensación, hubo una sensación, entonces lo que vamos a hacer es plasmarlo, con estos cuatro colores básicos, con sus propias manos. No pintamos con pinceles, pintamos con nuestras manos esa sensación, esa sensación para que se lleve una persona de esa experiencia, se lleve su propio cuadro y también diga, ahí quedó escrito lo que sentí en esa experiencia, eso es más bonito. O sea, yo debo untar mi dedo ahora y empezar a hacer lo que se me ocurra a mí, con el color que yo quiera. De la sensación que tuve, de la sensación que tuve. Pero ¿lo debo hacer con todos los colores, utilizándolos todos o todos los colores? ¿Usted que vive en este majestuoso lugar, con todo ese bosque, con todas esas plantas lindas, que no las maltrata, que no las arranca, que no las corta, qué se siente vivir por acá? Hay mucha paz, mucha paz interior, mucha tranquilidad, eso es lo que deberíamos buscar. Aparte las cuestiones diferentes a lo que se da de vivir en el medio, pero se vive muy tranquilo. ¿Alguna enseñanza que le hayan dado sus ancestros? Si estás como un péndulo, pues sencillamente déjate caer y vuélvete a levantar. Que el Dios del cielo se sienta orgulloso que sus hijos tienen fuerza de voluntad. Bueno, Víctor, muchas gracias. Bueno, amables televidentes del programa El Campo, hemos llegado al final de este importante programa. Y qué sitio tan maravilloso para despedirlo en esta pequeña maloca que ha hecho Víctor. Él no lo ha hecho exactamente como una maloca, sino como un sitio de encuentro, como una persona que es inteligente, que le gusta leer, que le gusta aprender de nuestros abuelos. Entonces, estoy en este sitio ceremonial, digámoslo así, con energía positiva y de aquí me voy más positivo de lo que soy. Los invito a amables televidentes para que nos vean lunes y viernes, seis y media de la tarde, con repetición los domingos a las ocho de la mañana, por TV5, el canal con identidad regional. Y a través de nuestra página web, www.elcampocaquetá.com, en todo el mundo. Entonces, desde este sitio tan maravilloso, con la compañía de Víctor, un amigo, un hombre serio, un hombre maravilloso, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!